Notaría Milton Guzmán del Distrito de la Banda de Xilcayo, con su representante notario Milton Guzmán Gutiérrez, realizó su primer matrimonio notarial de acuerdo al Código Penal, que faculta a los notarios de todo el país realizar los matrimonios civiles conforme al fijado en el Código Civil sin perjuicio de las facultades otorgadas a otras funciones. El notario Milton Guzmán Gutiérrez dio a conocer sobre la nueva formalización que ahora realizan los notarios. Son más de 10 años que los notarios del país presentaron el proyecto para que tengan facultad en ejercer los matrimonios civiles. El notario Milton Guzmán Gutiérrez viene ofreciendo un matrimonio bimestral totalmente gratis en el trámite para los contrayentes. El matrimonio notarial es una institución nueva en nuestro medio, tiene poco menos de un año, se están celebrando en todo el Perú ya, los notarios estamos contribuyendo a formalizar este acto tan simbólico, tan importante, el paso más importante de la vida, el paso más voluntario de las personas. Son más de 10 años que el Colegio de Notarios de San Martín presentó este proyecto y al fin el Congreso de Dios Luz Verde y estamos ya formalizando los matrimonios. ¿De qué manera les facilita a las parejas cuando se casan a través de notarialmente? Muchas facilidades en el tema de rapidez, sencillez, hacerlo en el lugar que ellos consideren, en el horario que quieran hacerlo, dentro de las funciones del notario, dentro de la competencia del notario, acomodándose podemos dar todo ese servicio especial a los ciudadanos en general. ¿Cómo es el trámite para que las parejas puedan casarse a través de notarialmente? Bueno, básicamente las parejas que desean contraer nupcias y ante el notario, lo primero que deben hacer es acercarse o llamar al notario de su confianza o de su cercanía o asistir a una notaría más cercana. En San Martín tenemos varias notarías, Morales, La Banda, Tarapoto. Acérquense, pregunten y le van a dar los requisitos especiales en cada uno y podrán programar su matrimonio y poder llevar este acto tan hermoso y tan simbólico y tan importante ya con todos los seres queridos presentes. ¿Cuáles son los requisitos que solicita la notaría para este tipo de actos? Bueno, los requisitos de ley, el primer requisito de ley es que estés facultado para contraer nupcias, que no seas casado, que seas soltero. Es el primer requisito, que tengas la voluntad y la edad legal de hacerlo. Básicamente esos son los tres primeros requisitos. Los demás requisitos ya te los pondrán de acuerdo a la política notarial. O sea, una persona que es casada en otro matrimonio no puede... No, salvo que sea divorciada. Pues salvo que sea divorciada ya podrá contraer unas segundas nupcias. Pero una persona casada no puede contraer nupcias. Ahora, ¿este proceso va a ser ya de tipo indefinido? Dios mediante, Dios mediante. Esperemos eso, esperemos eso. En Tarapoto no se han hecho más de cinco matrimonios. Resistamos en el tercero, si no me equivoco, en San Martín. Básicamente, y esperamos que en todo el Perú se pueda acelerar más la formalización de este acto tan importante que consolida a la familia. Como dice la Comisión Política del Perú, el Estado protege y promueve a la familia. Es una forma de acelerar. ¿Cuánto demora el trámite para que estaremos de ceder? Es rápido, es rápido. Se puede durar no más de un mes en todo el tema, con las publicaciones y todo. Es rápido. Ya dependerá de cada notaría, cómo avance sus procesos, sus publicaciones y todo eso. ¿Y las demás entidades, por ejemplo, el municipio, también está autorizado para habilitar este matrimonio? Claro. Hoy en día hay el matrimonio civil que hace la municipalidad y también los notarios, ¿no? Todos estamos facultados para poder hacerlo. Si hay personas que prefieren hacerlo el matrimonio comunitario, la municipalidad, es voluntad y criterio de cada persona. Los notarios estamos presos a servir la sociedad. Es nuestra función venir a servir, no enriquecernos, ni aprovecharnos, ni tener conocimientos y ponerlos a disposición, pero de una forma de servicio. Estamos llamados a servir.